Todos a sus admiraciones. Señora, espero un momento. Quiero que todos estéis listos a primera hora. Señora, espera un momento. Espere un momento. ¿Qué es eso? Usted lo entiende. ¡Soy ya! ¿Cómo es eso? Permitirte que no volverías a hacerlo. Espera, señora. Ahora no, querida. No lo entiendo. No me he salido con la mía. ¡La que se te llegue un rato! ¿Qué pasa? Yo creo que me lo he imaginado. No lo he imaginado. No lo he imaginado. No lo he imaginado. Intento acá no continúa. Si lo hago bien. ¡Muy bien! Y yo ve al mago, mostraré valor Conocer al mago, desterrilla siempre Qué ilusión, mi padre o no Yo sentirá que mi hermana me amará Todo o te adora, si por el mago lo no está Es el amor, como adiós, pero por el no paso Seremos un gran amor, un amor y todo Y un día dirá, oye el papá, si eres tan superior No debe alguien con tal bondad Ser igual por el exterior Y ya que si no nos irán mal Quiero encargar o si es tan mal Sería bueno también Borrar el verde a tu piel Claro que no importa, pero diré ¡Hagamos ahora! Porque no, que el amplio salvaje el mago y yo Y el amplio salvaje el mago y yo Sin límites, voy a vivir Sin límites, el sentimiento de que algo va a ocurrir Ya sé que es una locura Aunque estoy segura Tanto que hoy os juro que Habrá una gran celebración Y que será por mí Even la Z goalás en eluno de hoy Y estaría allí por el mago Te escondzę Saben los dos O dobro Y no me sé También Bien Bien brum Toda mi vida, así seguirá, nada más por ti y a ver Y ya te escucharé, todo de la vida No ganas de soledad, que es malo y ya ¡Aplausos! Queridísimos y amadísimos, Mamiquita y Papioso Estimado Padre Hubo confusiones por el dormitorio, sí Por supuesto puedo pensar, por supuesto no me ofendan Es lo menos que podías esperar, sí Hubo confusiones pues de las lágicades Inusual, extraordinariamente peculiar Un conjunto bastante imposible de retratar Rubia ¿Qué es lo que siento? Mi encantes pasó Cuando nos vimos, así comenzó Mi pulso mental, me da la queca Pierdo el alento, que es lo que siento Quédate más y más, que no me tendrá Odio 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 Creo que por siempre va a durar y sentir el culo para ti hasta fin. ¡Hombre, linda, todo lo haces bien! ¡Vamos, todos los esperantes bien! ¡Es correcta esta madre! ¡No queremos criticar la mascarilla de la rama! ¡Hombre, linda, todo esto es una prueba! ¡Hombre, linda, todo lo haces bien! ¡Hombre, linda, todo lo haces bien! ¡Vamos, todos los esperantes bien! ¡Hombre, linda, todo lo haces 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 bien Yo quiero a mis dios en desolgar, creo que por siempre voy a dudar Y si es que odio, ahora siempre odio, si me pide, te odiaré hasta el final Odio, si es que me pide, te siento odio